I didn't know, love could ever feel like this I didn't know, but this shit was from my kiss Now I know, it's been... Oh baby, look what you're saying The temperature is rising and here is this all that happened Been waiting for you to... ¿Qué onda, video chicas? ¿Cómo están el día de hoy? Por si no me conocen, yo soy Josie Y hoy vamos a hacer un tutorial muy bonito Con un nuevo lanzamiento de Beauty Creations Bueno, ya ni tan nuevo Pero la verdad es que me había llegado súper luego de que salió la colección Pero con el concurso de los Face Awards Pues no había podido hacer tutorial con este maquillaje Y también tenía varios paquetes rezagados Y poco a poco he ido haciendo como que tutorial con los... Con las paletas que me han ido llegando Entonces, pues aquí está el de Annette69 Bueno, primero que nada, muchas gracias a Inovella y a Belleza en Línea Que son los que me enviaron este paquete Y primero viene esta cartita de Annette Que es ella Dice... Hey Alien bebés, espero que todos amen mi colección Tanto como yo lo hice creándola Gracias por todo su amor y apoyo Esto es para todos ustedes Tiene así una foto con su colección Y del otro lado podemos ver la paleta de cómo es En el paquete viene la paleta Que vean, está hermosísima Está grande Yo cuando la veía en fotos pensaba que era pequeña Pero no, está muy grande Con su cartoncito protector Paredes de cartón duro En el diseño está muy bonito Tiene Alien y el número 69 Que son lo que caracteriza a Annette A los laditos también viene el número 69 Esta es la parte de atrás Por dentro, chacachachán Está preciosa Tiene espejo Y vean, las sombras están preciosísimas Tiene sombras shimmer, sombras mate Y sombras glitter Estas de glitter no necesitan pegamento Es esta una de ellas Y guau, están hermosísimas Y en el paquete también venía su iluminador El cual también trae su cartoncito Como la paleta También tiene espejo Que es algo muy novedoso en un iluminador Porque por lo regular los iluminadores no traen espejo Está grueso, vean También es de cartón duro Es doradito Y también tiene aquí plasmado el 69 Y vean nada más esto Vean Está guau La luz no se nota tanto Pero está hermosísimo, vean Y pues bueno, espero que hayan amado este maquillaje Si quieren aprender a recrearlo Sigan viendo este video Comenzamos Primero apliqué una capa del corrector HD Studio Photogenic En el tono 00 de NYX Professional Makeup Como una prebase de sombras Tomé el tono más claro Para intensificar así el color Luego con la esponjita Lo difuminé muy bien en todo el párpado Posteriormente tomamos de nuestra protagonista La paleta de Annette La sombra azul de nombre Boss Y la apliqué en toda la línea de la cuenca Difuminándola hacia arriba Ahora vamos a meter profundidad Para ello tomé la sombra Fire Y la vamos a compactar justo sobre la cuenca Esta vez sin difuminar tanto hacia la ceja Pero sí mezclar un poco ambos tonos Y que se note una transición Y no un corte entre un color y otro Luego un cut crease ¿Qué es esto? Un corte con corrector justo donde se hunde el párpado Encima del corrector aplicamos la sombra Dreamer Que es la sombra plata más bonita que yo he visto Ahora para ponerle más punch a nuestro maquillaje Ponemos el glitter 4 sobre 20 Que no necesita pegamento Después con el delineador en gel de Line 2U Hice un delineado tipo Cat Eye Negro Mate Regresamos a la sombra Boss Y difuminamos sobre el párpado inferior Con un poco de la sombra Fire Di intensidad sobre todo en la parte externa del ojo Y así alargarlo ópticamente Ahora para hacer visualmente el ojo más grande Delineé la línea de agua con un color cremita Este también es de NYX Cosmetics También alargué una puntita El delineado negro por la parte interna Después pasé una capa de máscara de pestañas Tanto por las pestañas superiores Como por las inferiores De pestañas postizas usé el modelo Kissable Que al igual que la paleta son de Beauty Creations Y ahora el Illuminador Este como les mencioné al inicio Es parte de la colección de Annette Y vean qué bonito se ve Yo lo aplico en zonas altas como pómulos Arco de cupido Punta y puente de la nariz Y hueso de las cejas Y así nuestras facciones se ven más finitas Y ya por último me puse el labial Border Lipstick En el tono Sandy Kiss de NYX Y bueno mis Jossikers Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Muchas gracias por verlo En general la colección la amé Me encantaron todas las sombras Tienen una super pigmentación Están super suavecitas Están polvosas pero no tienen caída O sea tienen una polvosidad muy bonita Parece que están húmedas Porque se fijan super bien al párpado Y pues me encantaron La verdad es que es una de las mejores colecciones Que ha sacado Beauty Creations Y si me gustó mucho Se las recomiendo ampliamente Ya saben que si quieren comprar por mayoreo Pueden dirigirse a Inovella Por si quieren vender ustedes O por si son distribuidores O algo así Y por menudeo para uso personal A través de belleza en línea Les dejo sus redes sociales aquí abajito Así como también mis redes sociales No olvides suscribirte Y darle pulgar arriba también Dejarme un comentario aquí abajito Porque eso me hace muy feliz Nos vemos en el próximo video Tenemos una cita Bye Chau 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 Chau